Vamos y caballeros, bienvenidos muy buenas noches, así es como estamos iniciando labores. Señoras y señores, estamos iniciando nuestro trabajo de la noche de hoy. Bienvenida a toda mi gente de la zona norte. Bienvenida a mi gente del Distrito Federal. A partir de este momento, estamos encendiendo la máquina de la salsa y el sabor. Bueno pues, ok, damas y caballeros, hoy en este programa la gente probablemente nos está enviando sus saludos aquí en la cabina y vamos a hacer todo lo posible de que todos ellos salgan totalmente al aire aquí en este programa, donde estamos grabando ya el compacto número uno para ustedes gentilísimos amigos que ya nos acompañan aquí en este sitio y en este lugar. Vamos a saludar a la gente de Sonido Soberano, ya nos están acompañando de la misma manera, hoy para dar bienvenida a mis grandes amigos de Sonido Rumpa 2000 que también está presente con nosotros y hoy les enviamos un cordial saludo a toda esa linda gente que poquito a poquito nos acompaña aquí en este programa. Vamos a saludar a la gente de Sonido Calimés que nos acompaña, todos los hermanos Márquez, un cordial saludo a toda esa gente que ya está haciendo acto de presencia con nosotros en nuestra primera participación de esta noche. Hoy tenemos el gusto de venir a saludar a toda mi gente bonita de aquí de Cotitlán, Iscali, en esta linda ocasión. Vamos adelante con la música señores, hoy venimos a bailar sabroso, no sin antes saludar a la gente de Sonido Tropical Cubano que también hoy está presente con nosotros y hoy nada más y nada menos los saludamos de corazón en este inicio de programa. Agárenle a su pareja señores, vamos a comenzar a bailar a través de la música y el sabor de Sonido Pancho de Tepito. Agárenle a su pareja señores, vamos a comenzar a bailar a través de la música y el sabor de Sonido Calimés. Agárenle alcalde. Agárenle a su pareja señores, vamos a comenzar a bailar a través de los dedos. Agárenle a su pareja señores, adicional a su pareja señores, cuando senses también hay un sabor de Sonido Calimés, por ver en este inicio de монotillán. Para bailar Para bailar Y llega Don Jorge Porque hizo ti Llegamos Llegó Sonido Cafeteros de Colombia El famosísimo pescado Sabor Llegó la gente de sonido Rolibix Llegaron con la máquina Dale duro al timbal Ahí no va Sigue el ritmo Hablas con el ritmo para Este famoso Susanito Los saluda la máquina Dale Pancha Llegó la gente del rincón brujo Ese negro del dedos 100% la máquina La máquina de la salsa Sigue Descarga Descarga Para bailar Sigue el ritmo Y suena raro Llegaron los baliseos La gente de Tlapa y salsa La gente de Tlapa y salsa Esa rica del chino de Lárbara Llegaron los baliseos Que bonita guitarrita Esta noche por iniciar Pancha Bacila Chocho La presencia de Pinto México Esta noche La máquina de la salsa Sigue Ahí va Llegó la señora Rosalba La prepa 67 Este valle de la hacienda Machazo de corazón Vámonos al ritmo Suave, suave, suave Esa familia medina Ese pescado Esta noche con pancha de Tlapa Bienvenidos Berriches Berriches Ahí va Agoniza el número señores Bienvenidos, buenas noches Ahí va Bancho 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 Este programa La noche de hoy Con toda la gente bonita Que poco a poco Hoy nos sintoniza en esta frecuencia En este sitio Y en este lugar Bancho 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 Bienvenidos, a la frecuencia de Pinto México Hoy Bancho 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 Sonido Sonorámico 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 ¡Llévalo con sabor! Estamos iniciando, bienvenidos al sabor de Tepito Y la presencia, la máquina de la salsa ¡Llévalo! ¡Ahí va! ¡Venga ritmo! Llegaron los fariseos El brisa del chido Siempre con la rebelión de las máquinas ¡Venga trompeta! ¡Simon Egy la presencia hoy! ¡Vancho! ¡Ándale! ¡Llóvame! ¡Segues sabor! ¡Ahí está el especial para ese perro y el Comibix! ¡Y sonidos Rolimix, bienvenidos! ¡Ahí va! ¡Llegó mi gente, vayas de Tepé! ¡Omar el pescado! ¡Machazo de corazón! ¡Ándale! ¡Llegaron los cuatro oces! ¡La gente, vayas de la hacienda! ¡Mony, Jenny, Fabián y Ricardo! ¡Llegaron con la máquina! ¡Nuestro hombre no ha hecho fama! ¡Y mucho menos grandeza! ¡Pero salió Pancho y los chicos rumba! ¡Llegó mi gente, bosques de la salsa! ¡Hoy y siempre con la máquina de la salsa y el sabor! ¡Hándale bienvenidos! ¡Sigue! ¡Ahí está el especial para Mariana! ¡De parte de Jaime! ¡Oh! ¡Venga, déjame pegarle a mi negra! ¡Venga, déjame pegarle a mi negra! ¡En el compacto volumen de esta noche! ¡Venga, déjame pegarle a mi negra! ¡Venga, déjame pegarle a mi negra! ¡Vámonos, Seido! ¡No me la molesten! ¡Ya se va el tema! ¡Venga, déjame pegarle a mi negra! ¡De Puerto Rico, Montenegro! ¡Llegó la original con Venezuela! ¡Venga, déjame pegarle a mi negra! ¡Gracias! ¡En Oluga, el Lobo, el Mono! ¡Jesús Carlos, Figuero, el Mono! ¡Ambaraje! ¡Y ocho fresas, chinas, nene! ¡Ahora haciendo! ¡Siempre con el chingote, te pito! ¡Pancho! ¡Ándale! ¡Ahí va! ¡Se va! Seguimos adelante, damas y caballeros, en este inicio depurada. ¡Bienvenidos, buenas noches! En el compacto volumen 1 de la noche de hoy. Bueno, pues dice por aquí, si me saludos, salen con suerte. Pancho, te seguiremos hasta la muerte. Saludo con procesador especial para todos mis compadres de la Dinastía Musos y el famosísimo John, que ya nos acompaña. Hoy le enviamos un ordenador de saludos a toda la gente que ya nos acompaña. Dice, anunciando su llegada, saludo sensación, California y Calimex. Es lo que sí, saludamos a grandes compañeros, solideros que también están presentes con nosotros aquí en esta ocasión. Dice, cero por cero, cero. Ay, Mari, ¿cuánto te quiero? De parte de Daniel y la secundaria 624. Un besito para Mari. De parte del Daniel, que cómo la quiere. Hoy en este programa especial. Vamos a saludar a la gente de Discontech, Melanie. De parte del Cueros. Hoy con la conga y pancho de te pito. Y sonido rebelde. Gracias a toda la gente de aquí. De este rumbo de Guatindán y Sali. Que tenía un poquito de tiempo que no veníamos a trabajar con toda esta linda gente. Y qué mejor nos vamos saludando de corazón. Especial para la piedra, para el barrio bajo, para Isomuelas. Y toda la bandona de Guatindán y Sali que ya nos acompaña en esta ocasión. Vamos adelante con la música, señores. Y qué mejor. Vamos a enviar la siguiente melodía. Con el ritmo, con el sabor de Colombia. Hoy para que ustedes, la gente que ya nos sintoniza en este programa, agarre a su pareja y bailemos nada más y nada menos. Algo que hemos preparado para ustedes. La gente bailadora de estos hogares, en este sitio y en este hogar. Vamos al sabor, señores. Esta noche nos dicen... Algo clásico con el sabor de Colombia. Todo mundo bailar. Venga sabor, venga sabor. Mucho rico. Rico, rico, rico. Sabón. Este es el color y celular. Esta rita del chido. Los mejores en la actualidad. Siempre panche en la conga. Vamos dice mi cumbia. Bien. Ya viene el color. Con sabor. Ya viene el color. Con pantalón. Disco escala, se te pido. Con pantalón. Con sabor. Qué bonita mi cumbia. Lleva la familia Martínez. Y sonido estrella Escalde. La gente del enfonazor. Panchezo Chingoy. Ya viene el color. Ya viene el color. Lleva a la familia Martínez. Con pantalón. Ahí será especial para... Todos los trecas. Esta noche con el panche se viene a reportar. El nombre del pipo. Enchor, en topo. Ese mago y el gato. Qué bonita cumbia hoy. Venga sabor de la gaita. Vamos dice con sabor. Con pantalón. Quisiéramos ser dioses. Para llevarte en nuestro camino. Pero como no lo somos. Te llevamos a nuestro carasoncito. Esos chicos síbis. Vector, Víctor, Jair, Jonathan. Siempre con la pancha señal. Como dice. Llegaron los rufinos. Los sonidos son guitarros. Ándale. Ándale. Esa hueá. Chucho con su música. Jorge con su sabor. Pachazo de corazón para. Con el guacho negro. ¿Y sonidos dónde? Desde la ciudad de la corrupción. Llegó Miquel Territi Lá. Ándale. Está lloviendo, le están temblando. Familia Junco. Ya se está reportando. Hemos siendo seguidores en la máquina. Llegaron. Con mi sabor. ¡Adiós! Felicidad especial para Efraín. Ya en su cumpleaños. Y por ser papá. Para Rodrigo. Y los chicos rumbados. Pachazo de corazón. ¡Córtale, córtale, bello! ¡Sigue, sigue! ¡Vámonos con sabor para Mariana! De parte de Jaime. ¡Vengan los zambores, los zambores! Esta noche llegó. ¡Colombia y su sabor! ¡Bien! Cerebro. ¿Con quién estás? ¡Con su mamá! ¡Sigue, sigue! ¡Ya viene! ¡Ya viene! Llegó la banda de alrededor. ¡Vendénganse el veto! ¡Va a estar especial esta noche para... ¡Ese lo vuelve y llope! ¡Ya reportándose con la máquina! ¡Va a estar especial para el moreno! ¡A la serena con sabor! ¡Llegó mejado el chorrito! ¡Pachazo de corazón! ¡Mancho! ¡Ándale chorrito! ¡Sigue, sigue! ¡A manos con sabor para... Llegaron mis compadres Y nací abusos Al famosísimo yo Y la gente del 12 de la Mercedes Es el compadre número uno El sabor de Los Ángeles, California Para sonidos son y rumba Venga los sabores para Que tú que hay en chacar esta noche Cerebro, ¿con quién estás? Con Pancho Ya viene el sabor Ya viene el sabor Llegó su oliva sensación, Morris Compadre Esta noche Llegó ese amor Ese pescado Y gente de Pacha de Catepec ¡Ándale! Sigue Nos somos de Tepito de Ila, Patitlán Somos de la ciudad de la corrupción, Tontitlán Y deberíamos apoyar Esos coyotes Llegaron los coyotes de Tontitlán ¡Ahí va! Sigue Córtale, Córtale, Córtale ¡Esta noche la conga! Sonido Fuencha de Tupito La combinación perfecta Número dos ¡Ey! Ya se va Bueno pues ...de estos lugares Y ya Hoy nos hace el jorde Acompañaros en este sitio Recordándoles que estamos grabando ya El compacto número uno De esta noche Que más a la tienda Vamos a tener a la venta Aquí en la cabina Por parte de la música De los hermanos González Y Solito Pancho de Tepito En este programa especial Bueno pues jóvenes Continuamos adelante En este programa Los finales se vieron Un cordial saludo para La chava, Sinda, Mariana De parte de Jaime Bueno pues hoy vamos Adelante con la música Damas y compañeros En este programa Nos irán de saludar A mis amigos de Sonido Rebelde Que también Hoy nos están haciendo El favor de acompañarnos Un cordial saludo A todos ellos Que están presentes Con nosotros en esta ocasión Vamos a bailar señores Nada más y nada menos La primera gualachita de la noche Hoy para los clubes de baile Que ya nos acompañan Para la gente de Club Venezuela Que ya está presente Con nosotros En esta gran ocasión Vamos a bailar Todo el mundo Se llama y nos dice Mueve tu cinturita Bien Esa o Mueve por una nueve A los tres canales Y los nueve Hay tres especial para Yo quiero bailar Llegó el Robert el Chor el negro Al mago el pivo y el gato Yo quiero bailar Esa o Amor es la chupereña Amor es la chupereña En el camino me encontré Satanás Y me dijo Amor ya sonido Pancha nada más Llegó sonido Soberano Llegó a esa chupereña Ahora Solo que rico Llegaron mis compadres Una noche en un guanteque Lalo y su esposa La güera Llegaron con la máquina Pancha Esa o Amor es el mismo para Mauricio Medina Para el negro Y va siendo Pancha y la conga Departes de tu tío Juan Ándale Esa o Esa banda de los feos Siempre Pancha y la conga Departes de Daniel La gente de la 624 Bienvenidos Llegó el jugo Mi sonido diablito Rica la guitarra Es sabor Ahí va Llegaron los verdugos El lujo, el diablo Ailando el quique Ese mala cara Para Chuyo Mar Me acosiento con la máquina La máquina De la salsa Y yo le dije Mi hermano Deja que llegue Llegó la banda De los mayellas Para el gitano Con sabor Bien Vuelve tu cinturita Llegó la banda Esta noche La máquina de la salsa Venga ritmo A bolsar especial Para Llegó la gente De son juventud O con el saludo Me gusta la coca Me gusta la Pepsi Pero lo que más me gusta Es como tocas Llegó todos los chicos Lleguen Siempre con la pancha o señal Pancha Qué bonita guitarrita Ándale Bienvenidos en hermanos González De parte de toda la bandota Con seguidores número uno Y ganan los coyotes Seguidores de la máquina Qué bonita guitarrita Sigue, sigue Mucho sabor Llegó Jorge Monales La gente barrio 5 De mayo Machazo de corazón Sigue Ahí está el especial para Llegó la banda De la presión Llegó la salsa Ese borrego El coyote en labios Ese mope Pancheza de putazo Muchos querían bailar Me la quie pasen los pies Le miraban la cintura Y me la querían Muchos nos quieren Muchos nos odian Para la Warner Brothers Están haciendo historia Llegó el gato Ese pequeño Con salud especial La máquina La máquina De la salsa Sigue con sabor No quiero bailar con ella 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 Vámonos, ahí va Si pensaron que no íbamos a venir Ya será, pero ya estamos aquí Llegaron los verdugos Y ese diablo Y ese diablo ¿Quién? Te di agarrar la carita No te desprende Te di agarrar la carita No te desprende Vámonos, ahí va Llegó la bandota de los Ducks Sondró mi pancho este corazón Y todas las familias juntos ¡Atener! Llegaron mis aijados Todos los llamamos aquí Cesar Oche Fijate con Tintén y Siany Se vol Agoniza Continuamos adelante Damas y a Tenemos un número más señores En nuestra participación De mi amigo El señor Pedro Perea Sonido la conga Cuidado con tu negrona hermano Cuidado con tu negrón Cuidado con tu negrón Bueno pues aquí Tampas y caballeros Después de esa melodía Vamos a cerrar ya El listo número uno Para toda la gente Que ya nos acompaña Aquí en este programa especial Hola que tal Mi gente de México De Colombia De Colombia les habla Tony Galofre Quiero que compartan conmigo Mi más reciente trabajo discográfico Y enviarle de manera especial Un cariñoso saludo a Pancho de Tepito De los hermanos González Ok Bueno pues ok Damas y caballeros Un saludo especial Que nos envió Nada más y nada menos El señor Tony Galofre Bueno pues Lo envió Nada más y nada menos Con su última producción musical Y bueno pues jóvenes Ha llegado el momento de bailar El primer estreno de la noche Algo de la música Que hemos reservado Muy en especial Para toda mi gente De aquí De la zona norte Para toda mi gente De aquí de Guatitlán Y Sali Escuchen esta grabación señores Lo nuevo del señor Tony Galofre En especial para dedicárselo A toda la gente salsera A toda la gente enamorada Que ya nos acompaña En esta gran ocasión Vamos a bailar los señores El número que se llama Y nos dice Se llama Siento Amor Llegó el momento de bailar Lo nuevo de la salsha Esto es lo nuevo señores Vámonos Ahí va Y a ver el sonido La conga Se llama Siento Amor Mi comportamiento Descluye mis sentimientos Y mi amor Se vencide Escucha la letra de esta canción Y mi corazón Ya te angustia y dolor Pero tú Me vas a ser Demostrarte Y enseñarte en un instante La manera más correcta De decirte quiero Que bonita el salsha dice No encuentro la forma Porque temo lastimarte Y no quiero que este amor Vamos a mi salsha hoy Y hacia acá Porque te amo Y no puedo vivir Si no estás junto a mí Porque presiento Que siento un vacío Si no soy de ti Porque mi vida No tiene sentido Cuánto Este debe ser para Ese Juancho y el hermano Juro no puedo vivir Si no te puedo amar Que bonita letra Y dice Que cada vez Que siento Me atormenta el placer De reír Con sonido Colombia Amor Siento amor Organización Colombia Y los hermanos Valdezán Esta noche Ahí va Amor Así se llama eso Pega lo nuevo Quiero a veces Demostarte Y enseñarte en un instante La manera más correcta Para mi gente Para mi gente Disco Tempo Canero Te quiero Pero no encuentro La forma Porque temo Lastimarte Y no quiero Que este amor Algún día Se haga Porque te amo Y no puedo vivir Si no estás junto a mí Salsa con sentimiento Porque presiento Que siento un vacío Si Que mi vida no Y no cuando Tú no Como los quieras Porque te juro No puedo vivir Si no te puedo amar Porque cada vez Que sin ti yo estoy Me atormenta El placer De la soledad Sin tu amor Sin tu amor Me estás gozando ya Sin tu amor Sin tu amor Lo nuevo de la solcha Hoy Me acostumbrando a ti No puedo Con permiso Sin permiso No puedo Papá yo tengo compromiso Sin tu amor Para Christopher y Ulises Esta noche Me levanto y tuve la cama Varte tu presencia Tu olor en mi actual Sin tu amor Viva su amigo Cafetero de Colombia Para Martínez Sino tan solo Mirarme en tus ojos Llegó Lalo y los Vallejos Vámonos al ser Se llama Sin tu amor Vaya Aymer Tomame Vaya mercado El pescado Y la familia Petina Mil por ciento Ni madres Un millón por ciento Vamos Agoniza Agoniza Misanza Hoy Se llama Sin tu amor Sin tu amor Ese callejón del estopor No me encuentro solo Tú eres la culpable de mi soledad Sin tu amor Sin tu amor Bueno que se olviden más Y caballeros Recuerden que ya A partir de este momento Tenemos a la venta El compacto número uno En la camina De sonido Pancho Esa noche Nosotros regresamos señores No se les olvide Que tinísimos amigos Nos vemos primeramente Dios Próximo 18 de julio Día lunes En los bailes del Carmen En el peñón de los sueños La dinastía Perea Fascinación La conga Contra la rebelión De las máquinas La conga Simonelli Sonido Pancho De repito Allá nos vemos en los bailes del Carmen Señores Nosotros regresamos Ya tenemos a la venta El compacto número uno A continuación La participación De mi amigo El señor Pedro Perea Sonido La conga Aquí está Señoras y señores Ya estamos de regreso En este morado especial La frecuencia de la colonia Moreno Se evita en este sitio Desde Tepito México Hermanos González Pancho Tepito México Bienvenidos a todos Señores Esta es una pelada especial Bienvenidos a toda mi gente Bonita Bonitrán Iscali Bienvenidos a la frecuencia De los hermanos González Bueno Bueno Bienvenidos a los hermanos y caballeros Hoy tenemos el gusto ya de saludar A toda la linda gente Que ya se encuentra presente Con nosotros en esta noche Y vamos a enviar un cordial saludo A toda la gente que nos acompaña Hoy para saludar A mis grandes amigos Desde la Progreso Nacional La gente de Sonido Caneo Hoy nos está acompañando Mi gran amigo Juan Hernández Está presente con nosotros Y hoy Le enviamos un cordial saludo Donde estamos grabando ya El disco compacto número 2 Para la gente que ya nos viene acompañando En este programa Totalmente súper especial En esta ocasión Vamos a dar una más cordial de las bienvenidas A mi gran amigo Paquito Acevedo Para su novia Silvia Para Giovanni Y gente de la Merced Que ya nos acompaña Y está presente con nosotros En este programa En este sitio Y en este lugar Vamos al sabor señor Vamos a bailar Algo de la música Con el sabor de las cosas de Colombia Hoy para saludar A toda la gente bonita Que ya Está haciendo acto de presencia Con la música Con el sabor De Sonido Pancho de Tepito En este sitio Todo el mundo a bailar Vamos a bailar todo el mundo Con el sabor Con el ritmo de Colombia Esta noche Vamos a bailar con sabor Adiós El viejo de la Petronita ¡Andale! Abruzo de especial para Llegaron Jair Víctor Y todos los chicos Soy Vicente esta noche Cuando En este sitio Y en este sitio ¡Vamos! Vamos a bailar Todo el mundo Ahí está Andale ¿Qué sabor? Rico el acordeón Cuanto rico y tanto sabor Quiero mis saludos con procesador para Llegó la gente de su juventud de esa noche Como dicen La mano será especial para Llegó la dinastía Ramírez Que se tripo el Borja de Cris Para Adrián con sabor A hacer especial para Llegaron mis compadres Hola dinastía Musos Para John Y la gente del 12 de la Berset Qué sabor, qué sabor Amén los conmigo Llegó mi gente el discotec Bucanero A Tizapón de Zaragoza esta noche Siempre Pancho y la conga Bien La combinación perfecta Pancho y la conga 2 Pan Sabor Qué bonita cumbia Suave, suave, suave Venga Nicolacho Venga ese sabor La conganina Llegó la bandota revés Este dedo es el bellope 100% Pancho 100% es la misión de esta noche Oye qué sabor Qué bonito suena el acordeón Abraz conmigo para Llegaron los tres Siempre Pancho se viene a reportar El robo, el pipo, el chono y el topo Ese mago y el gato hoy Esta noche más despedida a los vallegas Siempre Pancho y la conga El sabor Pega el ritmo Qué bonito acordeón Simón y de Ciudad de San Condor de la Argentina Pancho el chico de la cabina Ese Juancho el negro La que te doy sonido el dente Ándale Ya llegó Sandy Peter ya llegó Sandy Ándale Sigue el acordeón Ándale Porque eres la máquina del sabor Mandamos un segundo procesador para Ese pequeño anuncio Aquí siempre la familia Goyanes Ahí va Venga sabor Abraz conmigo para Llegó mi compadre el chito Siempre con la máquina y su pertengue ¡Adiós! Agoniza mi comia señores ¡Bienvenidos! ¡Adiós! ¡Bienvenidos a todo mundo señores! ¡Buenos arriba a todo mundo! ¡Arriba la gente que le vamos a las águilas en América señores! ¿Hay alguien que le vaya a las chivas la noche de hoy? ¡Chiflido chingón para la gente del Cruz Azul hoy! ¡Hoy! Antes que se me olvide quiero pedirles un parito a toda la gente que nos acompaña Quiero que envíen un chiflido chingón al Cachas de Sonido La Conga Porque hoy rompió su juramento el buen chiflido para el Cachas por favor Bueno pues, queridos compañeros Continuamos adelante con la música Los grandes invitados primeramente Dios para Lo que es nada más y nada menos El día 17 de julio Allá en Loquece, en el Tenayo Nada más y nada menos Estamos allá en el baile de Beria Con mis grandes amigos de la organización TrackMan La música de los barrios en México Sonido sonorámico Y la presencia de sonido Pancho Señores Para toda la gente que gusta acompañarnos allá En este baile de feria con la gente del Tenayo Vamos adelante con la música señores Y hoy estamos tratando de enviar lo mejor De la música de sonido macho Para toda la gente bailadora Para toda la gente que ya está haciendo acto de presencia Con nosotros en este sitio y en este lugar Vamos a ponerle sabor que se abra esa rueda Hoy para saludar a mis grandes amigos del Club Venezuela Que están presentes con nosotros La noche de hoy Vamos a bailar estos señores Llamado titulado Yo soy el negro que más baila Y dice Esta es la versión de la máquina Para Paquito Cebedo la Merced El seguidor número uno Andale Y la gente dice que yo soy el negro que Y la gente dice que yo soy el negro que Llegó sonido sabor caribe Esta noche La marcha trataba así Con un poquito polero Ahí está en especial para Bayez Lima Y toda la familia vacance Cuantita y Tonde Andale Llegó mi compadre el pescado Y todos los tepes Llegaron los verdugos esta noche Y la gente dice que yo soy el negro que más baila Y la gente dice que yo soy el negro que más baila Sabor, ahí va Tu mismo poderoso También bailó la charanca de un sabroso Pega el sabor Pega el mismo Soy el negro, yo soy el negro que baila más Que se me da Abre con más sabor En esta mitad no hay otra Un marmota, coger fuerte Y estirar a la muerte Todo barrio de la sopa Ándale Así con sabor Ámbanos con ritmo para Ese famoso jardero Siempre con la máquina Desde Tepito, México Hermanos González Pancho Tepito, México Siga sabor Ahí va Ámbanos con ritmo Siempre en el barrio Donde la puedo hacer rima A los siguientes de la guía no se rima Seguidores en la máquina Ándale Siga, sigue, sigue Ahora que llegó el sabor Ahí va Yo soy el negro que baila más Ahí está el especial para Ese súper Willy 1000% Pancho de Tepito Sabor Yo soy el negro que baila más Yo soy el negro que baila más Vaya con sabor Qué bonito piano Qué bonito piano Duro Ah, esa guitarra Me equivoqué otra vez Ahí va Sigue, sigue Continuamos adelante Damas y caballeros Bienvenidos La frecuencia Colonia Moreno Bueno pues Aquí estamos Y compañeros Tenemos una cordial invitación Primeramente Dios Para el próximo domingo 26 de junio Allí en la pista Plasta Cívica Colonia Plante Guadalupe Con Titán y Sali La participación De los cinco grandes Organización Vargas La presencia Discotec Vacance Además la participación Para la participación El indomable Juan José Briceño Sonido Manizón Quedan ustedes Con llámenes de invitados Bueno pues Aquí estamos Y compañeros De la Pisa Manera Ya que estamos grabando El compacto volumen dos Vamos a saludar A todos mis grandes amigos Ya nos acompañan Los Dati y Gix Son valentina conga Hoy nos están acompañando Les deseamos Un cordial Salud a todos ellos De la Pisa Manera Queremos invitarlos Para Pasadito Mañana Allá al ladito Del Palacio Municipal De Atizapán de Zaragoza Allá en la pista La Padrota Con la organización Número uno Winners La participación De Don Pedro Superdenque Manuel Perea Sonido Fascinación El indomable Sonido Marisón Y la presencia De los hermanos González Sonido Pancho De Temito Para la gente Que gusta estar con nosotros Próximo domingo Allá al ladito Del Palacio Municipal De Atizapán de Zaragoza Para que ustedes De la gente Que guste acompañarnos Vamos a la música Señores Y ya mejor Recuerden que estamos Grabando ya El compacto volumen dos Para toda la gente Que hoy Nos está acompañando En este sitio Vamos a bailar Vamos a bailar Señores Algo clásico De clásico Con el ritmo Con el sabor De Colombia Esta noche Nos dice Ven de Pito México Hernando González Pancho Pegas a vos En el Chorrillo Panamá Para Pequete Gotitlán Iscale A hacer especial Para Llegó el chingoncito Llegó el sonido Supercorpo Esta noche Ay que sorpresa Me lleve Al saber que no lloré Vamos al sabor Y dice Que nula desgraciada Hoy tú eres Llegó la organización PCC Presumiste El pillo en California Y el Calimex Atentamente el cuque Esta noche Tú me crees Un inocente Eres una inconsecuente Mujer Oye que sabor Con la salsa de Colombia Ahí va Se besa en tu cabeza Marihuana Tú el puspones Habrá paso Llegaron los más cabrones Esa banda coyotes Esta noche Fuiste tú la desgraciada Hoy tú eres La despreciada Mega sabor Yo te quería A ser especial para Ese chivo en España El caníbal Llegó mi gente Y fue a la Pintor Esta noche Sabor Perdónala 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 Cosa buena Perdónala 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 El ritmo y el sabor Ese paquito Ese paquito se me ha dado la presión Un cordial saludo Guapea de fruto Nunca puse El señor Pantera Infonavir Tan fácil de olvidar La politita chingonería El sabor Tan fácil de olvidar Llévalo Ahí va Vámonos y dice Fuera la gloria mía Ahora tengo mi maría Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Vamos a bailar Todo el mundo y dice Lo que tú lo querías Ahí está el especial para Pedro Perea Y el secado Jorge Morales Y siempre los hermanos González El mismo que caracteriza La máquina de la sancha Ándale Así con sabor Mis compadres La dinastía musos esta noche Es guapea de fruto Es guapea de fruto Vamos a bailar todo el mundo Hoy Abrazo de especial para Todos los tiernos se tepan Ya gozando con la máquina La máquina de la sancha Ahora tengo mi maría Fuera la gloria mía Ahora tengo mi maría Felicidades Pancho Por el día del papá Porque la máquina de la sancha Es el papá de los sonidos herméticos Gracias Para tan fácil Atentamente a la gente De su rito Calimex Un saludo Pan Pancho Llegó Quique y los verdugos Para su leiva con sabor Ahí va Fuera la gloria mía Ahora tengo mi maría Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Desde Tepito México Hernán González Pancho Llegó Tepito México Ya se va Pizanzas señores Es Samantha de la Piedad Es el barrio bajo El bueno es el chiquis El pillo César de Jairo Para Mariela César Ariel Andrés Saldés Jr Pachazo de corazón Pancho Agoniza ya Continuamos adelante señores Bienvenidos Hoy a la frecuencia De los hermanos González En este programa especial Bueno pues ok Caminos y compañeros Vamos a seguir adelante En este programa No se les olvide La corte la invitación Para Próximo viernes 29 de julio Y en el centro cívico De Catepe La participación Totalmente en vivo Desde la ciudad de Puerto Rico El señor Gilberto Santa Rosa La participación De septiembre Allá el aniversario De los mercados De la Mersel Con mi amigo Paquito Acevedo Nada más y nada menos Tenemos un cartel Totalmente de lujo Completamente gratis La música de los barrios En el México sonorámicos En el México sonorámico Además la participación De Maquín Sonido Siboney Y la presencia De sonido Pancho Todo completamente gratis Allá En el mercado De las cartes Una presión Con mi amigo Paquito Acevedo Estamos por allá Día 24 de septiembre Para la gente Que gusta acompañarnos Vamos adelante Con la música Vamos a enviar un cordial saludo Para Manuel Para Jairo Alfredo Sandra Creo que sí Para Mariela César Y Juca Siempre Pancho De Tepito Que ya nos acompañan En esta ocasión Vamos adelante Con la música Señores Y qué mejor Vamos a bailar Una guarachita Que vamos a incluir En el compacto Volumen 2 Para la gente Que ya nos acompaña En esta Relocación Vamos a bailarlo Todo mundo Señores Algo que estamos Rescatando Dentro del baúl De los recuerdos De sonido Pancho Señores Y qué mejor Vamos a bailarlo Vamos a gozarlo La grabación Que va a la titulada Se llama Bailar a Gran Esta noche Llegó el momento De guarachar Sabroso Se llama Y nos dice El anacrán Sabos Oye morena No te asustes Cuando veas Oye morena No te asustes Cuando veas Una lacrán Un bambocán Una lacrán Un bambocán Qué bonita Morechita Un bambocán Llegó el profeta Y sonido Dice La base Continuar Para César Torres Con sabor Un bambocán Marta Un bambocán Allá Qué bonita Guarachita Para La gente De sonido Finge Allá viene La lacrán ¿Cómo dice Tum bambocán Tum bambocán Tum bambocán Tum bambocán La madera Y la salsa Tum bambocán Mucho sabor Mucho sabor Y dice Tum bambocán Rosa Tum bambocán Tum bambocán Y allá En el alacrán Ahí va Tum bambocán Ahora que llegó el sabor Por gusto de mi país Hermano Ahí están salir rumba Por gusto de mi país Hermano Ese famoso guapo esta noche El alacrán Tum bambocán ¿Cómo se llama? El alacrán Tum bambocán Venga el sabor Tum bambocán Rosa Sigue Tum bambocán Ahí está el especial para En el Núñez Y sonido Rosa Tum bambocán Esta noche Ahí va Dolly Tum bambocán Esta noche Llegó el sabor Y en el alacrán La música cubana Hoy Allá viene el alacrán Tum bambocán Sigue el sabor Algo que estamos rescatando Algo con el sello Ahí va De morena No te asuste Cuando vea Oye amor Te asuste Cuando vea Alacrán Un bambocán Siempre la familia González Una lacrán La gente de Tlapizance Esta noche Tum bambocán Ea Tum bambocán Esa voz Rosa Tum bambocán Toli Tum bambocán Marta Tum bambocán Allá viene el alacrán Tum bambocán Allá viene el alacrán Tum bambocán Tum bambocán Tum bambocán Agoniza la guanachita Y hasta noche Desde Tepito, México Hermanos Pancho Tepito, México Continuamos adelante señores En este programa Recordándoles que estamos grabando ya El disco número uno Ah, número dos, perdón Ándale, güey Bueno, pues ok, damas y galledos Continuamos adelante Bueno, pues ok, damas y galledos En este programa especial Vamos a continuar Espero que sí Ya para cerrar nuestro disco compacto Número dos Que ya estamos grabando Para toda la gente que nos acompaña Tenemos aquí Nos hace el favor de estarnos acompañando Y el amigo de Producciones El Canelo Bueno, pues bien Hacernos la más Con la invitación Para el próximo día Viernes 29 de julio Allá en el Centro Cívico de Catepec La participación del señor Gilberto Santa Rosa Nada más y nada menos Dondejones sonidos De la Ciudad de México La participación del señor Pedro Perea Sonido de la Conga Ya está confirmado La participación En su aniversario De Sonido Yengere La música de los barrios En México Sonorámico La música de la máquina Destructora Siboney Y por si fuera poco Nada más y nada menos La música De la máquina De la sanza Y el sabor Sonido pancha de Tepito A lo que sí Para invitarlos El próximo día Viernes 29 de julio Allá en el Centro Cívico de Catepec Vamos adelante Con la música señores Y que mejor Vamos a enviar Nada más y nada menos Uno de los temas Que bueno pues Nos llegó en exclusiva Desde la Ciudad de Colombia Directamente hasta la Colonia Morelos de Tepito Algo que nos hizo el favor De enviarnos el señor Furoco y sus testos señores Algo que estamos trabajando Y uno de los temas Que está subiendo Como en la espuma Uno de los temas Que le quiero dedicar Hoy para mi gran amigo Paquito Acevedo Para Silvia Para Giovanni Los seguidores número uno De Sonido Pancho Que ya hoy nos están acompañando En esta ocasión Vamos a bailar señores La última producción Del señor Furoco y sus testos En especial para toda Mi gente bonita De aquí de Cuatitlán y Scali Que ya nos acompaña La noche de hoy Corazón acobardado Vamos a bailar La rica salsa Y llamada titulada El corazón acobardado Corazón acobardado Algo de Colombia Para México Esta noche Hoy tengo el corazón acobardado Grito por el amor Que no le has dado Que bonita esencia Mi pobre corazón Ese pequeño de la rumba Viendo Para Sonido Super Willy Esta noche Ayúdame a sacarlo De este invierno Como dice No sé si tú a la larga Se ha encontrado Mi pobre corazón Está muriendo Ayúdame a sacarlo De este invierno Tú ves que estoy sufriendo Por tu desamor De ver especial para Mi gente de la Unión Americana Ayúdame a sacarlo A hacer especial para el baile Aparte de su canalito hermano Y toda la gente de Son Comentor Esta noche Mi conciencia perdió Toda la razón Amor, amor, amor Nunca me dejes Amor, amor, amor Esos sabrosos de la rumba Para Afrozone Enrique Urchito y Richard Mi gente de Trapi Salsa esta noche Y mi conciencia perdió Toda la razón Amor Que bonito piano Para yo ya te amando con todo Entre el compacto volumen 2 Hoy Thank you, man Llévalo Ahí va Amor A manos con el mismo para Hoy tengo el corazón Me he quedado el chito Siempre el pocho y la conga Viento por el amor Ahora la combinación perfecta Mi pobre corazón Se está muriendo Ayúdame a sacarlo De este infierno No se sitúa la larga El de Cielo Angelito El de Cielo Angelito El de Cielo Angelito El de Cielo Angelito El atirar los manos locos Los manos malditos El lado Todos mis cercanos de las torres El de Cielo Angelito El de Cielo Angelito El de Cielo Angelito Ayúdame a sacarlo De este infierno Sigue Ahí está el especial para El de Cielo Angelito Richard Y todos los fariseos Hoy Ahí va No ves que estoy sufriendo Por tu desamor Tu sensa me hace daño Y es puro dolor Esa banda va chingona En Teolo Yuka Ya ves mi corazón Es la gente de Paxo Esoka Y todos los compadres Mi conciencia perdió Toda la razón Amor, amor, amor Nunca me dejó Margo de la música exclusiva Amor, amor Solito la conga Solito Pancho Te repito esa noche Ya ves mi corazón Esa voz Deslostado quedó ¿Cómo? Y mi conciencia perdió Toda la razón Venga ese piano Amor Margarioña Sufriendo aquel amor Que no le has dado Ayúdame a vivir Esa banda de los coyotes No me dejes así Mi pobre Llegó mi gente de Ciudad Por esta noche Ayúdame a sacarlo de este inciso Ayúdame a vivir No me dejes así No me dejes así Con el sol no sumbran Es el Richard y el Chilo No me dejes así Siempre familia González Si quieres Y gente de Tramizanzas Esta noche No me dejes así Pero no quieres tan solo Si te quiero No quieres tan solo Sin tu querer Esto sigue Vámonos al sea Que no miro ni bota Quiero esa noche Y con para toda mi flota La gente valle de las flones Esa noche Para Paquita Semeda Allá nos vemos 24 de septiembre Sibone y Sodorámico Y la presencia Con sabor Ya se va mi salsa Corazón Flora Morelia Este machete No me castigo Y gente cotidiana Y escale hoy No me rompas el corazón Llora Seón Corazón Llora Morelia Esa iguana Llora Mi corazón Quedó nuestro Y toda la gente De Sonido Súperdeque Con el saludo Seón Esa dinastía Puzos Sabón Esta noche Aba y va Agoniza el número Llora Corazón Llora Ahí está por el jerga Su amiga Trini Llora La banda de Son Andrés No me dejes así Amada mía Llora Corazón Llora Por ella Llora Procencia Ni ese daño Que es puro dolor Ya se metemos Para Pamela Con mucho amor De Partido Ulises Hoy Pancho Señoras y señores Hasta aquí nuestra participación Del anuncio de hoy Tenemos a la mente El compacto Volumen 2 Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda mi gente De aquí De la zona norte De la ciudad de México Los dejamos En la grana compañía La música Del Peñón De los Baños Mirá amigo El señor Pedro Perea ¿Qué tal con ustedes? Solido La conga Aquí está